Un accidente de tránsito ocurrido en el municipio de Salcedo quedó registrado por una cámara de vigilancia de un establecimiento comercial. Las imágenes se ve como un vehículo tipo camioneta impacta a dos personas que se desplazaban en una motocicleta. El accidente se produjo en la calle Doroteo Antonio Tapia, esquina Buenaventura Almanzar del referido municipio. Las dos personas que transitaban en la motocicleta resultaron con lesiones leves. NTN, su noticiero región, Robinson Polanco.